Bueno, ya están sonando allí Blas Martínez Riera Grupo, en este caso representado por Ernesto y por Blas Martínez Riera. Hermanos, hermanos que se van bien, hermanos que charlan, se sonríen. Hicieron un gestito por ahí, yo no sé si... Bueno, buenos días Cholo. Es complicado, pero es así, es parte de la vida. Somos en la vida, sí tenemos demasiada personalidad y no, a veces terminan mal. A veces se complica mucho. Se llevan poco, ¿no? ¿Eh? Somos gemelos. ¿Somos gemelos? Claro, por eso yo la barba y el sin barba. Ah, por eso. Horas quizás nos llevamos, creo que nos llevamos dos horas. Ah, por eso han cambiado porte y todo. Ah, sí, sí, no, es una locura. No, de chico era, ¿y vos cuál sos? Por eso él se deja la barba y yo no... ¿Hubo confusiones? Y de chico, de la adolescencia. ¿Se aprovecharon de la confusión? Una vez, yo lo admito, una sola vez, nunca más. Me costó horrores, después de la factura y todo. ¿Ah, porque tenés que irse a ver el discurso? Tenía, ¿no? Y tenía 18, 17. Ah, no era tan bien. Pero fuiste con la aprobación de... No, que se confundió, pensó que yo era él. Y vos lo seguiste el tren. Y yo seguí el tren. No, pero le quise explicar, ¿eh? Una hora, bro. Che, ¿sabés lo que pasa? Y al rato apareció en el mismo lugar, el señor. ¡No! Sí, y ahí me comió cachetas. Igual, ¿qué pasa? Cosas que pasan. ¿Y en el cole? ¿Se puede contar? ¿Se puede contar? Ya prescribió. Dio una materia por mí, nunca nadie se dio cuenta. ¿Me peiné como él? ¿En serio me estás diciendo? Imagínate los compañeros de él. Ja, 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 que la maestra ha hecho un miedo. ¿Pero que se dio cuenta los compañeros? Los compañeros sabían todo. Dale, andá a peinarte al baño, me dijo. Esos son hermanos. Fue me peiné, volvieron, me dijo, no sos igual. Pasá, no te va a pasar. Ni pasé y rendí. Contabilidad. Lo torcione un poco. Me imagino, salió cálido. Le maré en ese tiempo, no sé, peso, había australes. Sí, sí, 10 pesos le habré pagado. No, no, te pagaste con otro examen. No, olvidate, plata. Todo con dinero. Y ahí quedó. Qué personal. Qué chiquito. Y la música siempre igual, ¿eh? Ojo que no se diga. No, pero nos llevamos bien, bien, bien. Si lo haces la balanza. Es verdad que en distancia y esas cosas, de pronto, hay como una comunicación. Sí. Las dos veces que nos pasaron. ¿Cómo era que nos decían? Nos pasaron. Le duele al otro. Esa era la famosa frase que nos decían por ser gemelos. Claro. Y qué sé yo, hay una cosa telepática, digamos. Se presiente. No sabía cómo expresarse. No, pero hay gente que ha estado a distancia y digo, mira, el martes a tal hora, por ahí, digo, nada grave, pero te pasó algo, o pensé justo tal cosa y el otro recibe el mensaje. Sí, quizás cuando hay mucha angustia o hay alguna especie de sentimiento. Y el otro lo percibe. Sí, creo que sí nos ha pasado. Es verdad. Sí, nos pasó. Nos pasó como que te pasó lo que yo hago. Bueno, sí. Nos pasó. Sí. Pasa. Sí. ¿Cómo eligieron cada uno el instrumento? Es larga la historia. Te lo resumo. ¿Ustedes hacen percusión? Nosotros tocábamos percusión con mi papá. Mi papá arrancó tocando batería también, cosa que me le gustó. Pero le agradezco tanto por habernos orientado en la percusión, porque eso, él nos explicó, porque para tener una formación con el compás, para no tener dilemas con el compás, empezamos la percusión, un año, dos años. Después de eso, claro, nosotros ya estudiábamos guitarra, los dos, zurdos, los dos, encima un quilombo. Percusionamos en el conjunto. Bueno, por eso. ¿Los gemelos son siempre igual zurdos o derechos? ¿No saben? No, yo conocí gemelos, uno zurdo y otro derecho. No, porque él, por ejemplo, para el fútbol, vos sos ambidio. Zurdo. Zurdo y derecho, sí. Y yo no. Yo soy zurdo. Bueno. Pero para escribir, por ejemplo, yo escribo con la mano derecha, sí, por favor. Y yo escribo con la izquierda. ¿Pero fue libre la elección? Sí, sí, sí. ¿Se fue libre? Sí, siempre libre, siempre libre. Bueno, entonces, ¿los dos estudiaban guitarra? Los dos guitarra, pues, empezamos a tocar con mi papá, muchos años, y un día la acuerdanita... ¿Diez años? Se va por la puerta. ¿Con tu papá cuándo tocaba? A los diez años empezamos. ¿Y cuánto tiempo? ¿Diez? No, doce años hasta que falleció. Doce. De el noventa al dos mil dos. Bueno, diez, doce. Doce años. Y bueno, empezamos con la guitarra, y bueno, él tenía que grabar, que hacía mucho que no grababa, y fuimos a los estudios Panda, qué sé yo, y empezamos a tocar, y después del disco, el acuerdanista ya estaba medio como queriendo rajarse, ¿no? Y se fue, un día para el otro le dijo, no vengo más. Y se fue. Y mi viejo quedó con el disco armado, la gira y todo lo que había que hacer, dijo, y ahora qué hacemos. Y el pupilo, el número uno de la academia que él tenía, era el señor. Porque Blasito tenía aquí en el sur una gran academia que dejó mucha gente. Muchísimos alumnos. O sea que usted, además de guitarra, también estudiaba en otro instrumento. Yo estudié piano con mi tío, sí, sí. ¿Vos tocabas el acordeón? Yo tocaba el bandoneón un poco primero. ¿El bandoneón? Sí, pero no sentí nada. Y cuando vino el acordeón, sí, fue una cosa automática que tenía ocho años. Pero por la guitarra pasaste un poquito también. Ya tocaba la guitarra yo, claro, sí, yo iba a la par con él. Y después decidí el acordeón y ahí sentí una cosa impresionante que dije... ¿Qué edad tenías cuando se fue el 20 años, cuando se fue el acordeonista? No, ahí a los 12. No, a los 12. Ah, claro, por eso era una impresión. Todo lo que hacía el cristiano lo tenía que hacer él. O sea, yo venía de estudiar y de estudiar, saltar a tocar, es un puente gigante. Ahí sentí presión. Lo que sí sabías de tanto estar al lado. Sí, 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 aprendí música, todo, pero sentí una responsabilidad muy grande cuando subía a tocar con Blas. ¿Y salió? Salía, salía porque yo era muy estudioso. Todo tiempo, mucho tiempo, todo es tiempo. Lo más caro de la vida, del universo, ¿qué es? El tiempo. El tiempo. Decime, Ernesto, pero me estás hablando, ¿tuviste que aprender todo el show o para grabar? No, sí, sí. Cuando me dijeron vas a tocar, tiro a trabajar. ¿Cuántos temas son? Y son doce temas. Doce temas, pero mi papá tenía un repertorio muy grande, mucho, treinta y pico de temas. O sea, y tenés que saberlo, porque por eso te lo piden, tenés que trabajar. Y estuve, estuve, estuve transpirada todos los días, ya era. Quizás no me iban a domingo. Mira, me da mucha ternura, tan chiquito. No, pero era lindo. Y, no, la parte cruel, entre comillas, era la parte de los velos. En ese, encima, en la década de los noventa se trabajaba mucho más sábado a la noche, no era tanto domingo como ahora, era el sábado a la noche. Y volvíamos a las siete de la mañana. Fondidas. Y mi mamá clavándole la mirada a mi papá, como diciendo, los nenes. En una noche, dos, tres lugares. Dos, tres shows. Nunca me iba a olvidar. Aparte era tan cambiante. Un día vinimos a Teatro Alvear con María Ofelia, y de ahí nos fuimos a Monte Chingolo, un baile, no sabía lo que era, al fondo de Lanús, lleno de gente. Y yo le decía a mi papá, yo era chico, entonces mi duda era, ¿por qué si tocamos en el Teatro Alvear hay que ir a tocar acá? Y me decía, vos tenés que tocar en todos los lugares. No importa la gente. Vos tocás acá, acá, y si de acá hay que ir a otro más lejos, vos tenés que tocar de la misma manera, con el mismo respeto. Bueno, no se inculcó todo eso, ¿no? Que sería larguísimo de contar, pero... Bueno. Pasamos lindos momentos, son lindos recuerdos. La verdad que me quedaría charlando la hora, pero me debe estar maldiciendo en todos los... No, no que a la gente le gusta saber lo que pensamos. Dale, Zurdo. Acasá la viola esa que tiene más batallas que más batallas. A mí me encanta agarrarlo por la mañana, Blasito. Agarrarlo para virlo más rápido. Es más lento él como para... Más lento. Esta, mirá, esta la estrené en el Festival de Corrientes, en el 2000... De esta está hablando de la guitarra. De esta, de la guitarra, sí, en el 2007, 2006. 2006, me parece. 2006 en la fiesta del Chamamé. ¿Del Chamamé? Sí, la segunda que fuimos, a la segunda edición que fuimos nosotros, estrené esta guitarra. La compré. Y le tengo mucho cariño. ¿De una fábrica o de una fábrica? No, es marca... ¿La puedo decir? Sí. Fonseca. Ah, sí. No, no, no. Son buenas, sí, sí. Es de la Alpujarra. Claro, exactamente. Es una marca de los alemanes. Exactamente. Y siempre me parece... Lo que vos dijiste antes, bueno, estábamos fuera de aire, pero es blandita, cómoda, no es pesada. Aparte, tanto show que hacemos nosotros un día, yo tenía otra guitarra que me gusta cómo suena, pero es muy pesada. Y yo al cuarto show ya acá empiezo a sentirse el... ¿Viste? Te cansa. Entonces necesité... Bueno, y estás guitarra, como me enseñó el negro Álvaro, es guitarra de gitano. Los flamencos, como no usan colgantes... Sí, 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 sí. Livianita. Livianita y se mantiene con... Qué lindo el gitano. Con la mano nomás. Olvídate. Bueno, ¿querés que toquemos algo? Pero claro que sí. Te pasé un poquito como para ir entrando en calor. Vamos a recordar a dos, a un gran amigo, como es Antonio Tárrago Ross, le mandamos un beso enorme, que él hizo la música de este tema y alguien que se nos fue el año pasado, Pocho Roch, hizo la letra. Gran Pocho que, bueno, no pudo escuchar este tema, pero bueno, le mandamos un cariño a la hija que está escuchando y se llama Ladrillero de mi pago. La hora. Para tu vida de viejo hornero, dejando ardidos de tu yutí, te alcanza y sobra un poco de suelo de tu paraje de Ebraí. Ladrillero, 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 jornada larga, manos de adobe, sueños de sol. Ladrillero, ladrillero, ladrillero. Ladrillero, ladrillero detrás del tiempo, por tu verano mamburetá. Será la tarde en las correderas, sangrando llaras de Catacuá. Junto a tu río de los napachos, ya ahí el invierno te encontrará. Tu mismo nombre, tu mismo oficio, la misma cara de tu mitad. Ladrilleros, hilos violentos, cargos de llamas. Ladrillo un flor, ladrilleros, jornada larga, manos de adobe, sueños de sol. Ladrilleros, hilos violentos. Ladrilleros, hilos violentos. ¡Qué lindo se escucharon a los hermanos! ¡Uy bueno, es ahí al final! Y ya empezó a apaguear, bueno, así me encanta. Me gustan esas casillas. Che, qué linda, ¿no? A mí me emociona cantar estas obras Porque yo, en el caso este Yo canto y lo voy viendo al ladrillero Yo creo que eso es parte De la... Lo estoy tratando con el psiquiatra ¿Eh? El Pocho Pocho Rocho, un capo, un grande ¿Sabes que lo traté dos veces? Lo pude ver en vivo ¿No? Charlábamos una vez en la En la asamblea de Adi Y bueno, en otro lugar más Y me hubiese encantado conocerlo más, charlar mucho más Aparte un tipo conocedor, le mandaba a mi papá Mi papá tenía programa de radio, le mandaba en cassette Como una especie De micros y documentales que le hacía Radiales, no es una locura, ¿no? Lo que estudió ese hombre Me pasó igual que a vos, cruzarlo Yo mucho menos años, hace 10 años Que voy a corrientes a la fiesta Y lo crucé en el Vero una vez que fui a trabajar Sí Un tipo amable, dulce Educado Y se me ocurrió preguntarle A Pocho ¿Qué significaba realmente chamamé? Bueno, a la media hora me fui Claro Sí, me imagino Todo sabía Todos los orígenes El guaraní El significado La palabra La historia Un monstruo Un monstruo No, el conocimiento El trabajo de investigación Que tiene hecho Es terrible, tremendo Y me gustaría saber Dónde está todo eso Y que no se pierda Que continúe Bueno, a la hija La tengo en el Facebook Y después le voy a preguntar A ver ¿En qué va todo eso? Bueno, creo que Yo no Nunca pude ir a la casa Pero dicen que debe Tenía un estudioso Seguramente debe haber de todo De archivo que debe tener Tremendo Esa era su vida, ¿no? Pensá que el chico Me contó que no lo dejaban hablar Un guaraní Claro, era mala palabra Era maestro Y no estaba bien visto Tal cual Y se terminó Siendo un estudioso Del idioma Como fue, ¿no? Es verdad Es verdad Nos hace falta Le echamos a gente así En la actualidad, ¿no? Hay muchos Muchos que van Camino a eso Es algo muy fundamental Y que por ahí Tristemente Se lo valoró A lo último, ¿no? En estos últimos años Porque hay Un tipo que le costó muchísimo Al comienzo Porque también Él salió rompiendo Esquemas Con Venía del rock Y aparte venía Con un esquema distinto Con esos organitos De los intros Que para mí son Pocho Roche Y me imagino Y en ese tiempo Imaginate Los tradicionales Oh, eso es El chamamé Tiene ese Tiene un pro Y tiene una contra El tradicionalista Es muy duro Es muy salvaje Con el tema De no dejarte Mirá, nosotros Ahora después Te vamos a tocar un tema Nosotros salimos Con un tema del 2003 Nos mataron Que estábamos locos Que eso El chamamé Diez años después Ahora todo el mundo Usted ha grabado Un tiempo que truena Ustedes han grabado Aparte han grabado Artistas de otras obras Mucho, mucho Mirá, la espina Que siempre nos quedó Fue el disco de Spinetta ¿Cómo se llama el que salió? Bueno, yo grabé para ese disco Raíz Nunca salió Sí, Raíz Espinetta Grabamos Campos Verdes Campos Verdes Un mes sacando esa cosa Bueno Una obra monumental Aparte El flaco que lo produjo Que arrancó con la idea ¿Cómo se llamaba este hombre? Torres Mauro Torres Mauro Bueno, Mauro me llamó Y me decía Claro ¿Está acá? Sí, sí, sí Claro, claro Sí, sí, sí Y me empezó a decir Y yo le digo Espinetta En Chamamé Le digo Pero hay que ser muy cuidadoso Le digo Para que no quede ni muy inmersa Ni quede tampoco muy ¿Viste? No, bueno Y me pasó un tema Que nada Le dije No, flaco Esto no se puede hacer Le digo No tenés otra cosa Que hable del campo Algo Y a mí me quedó Almendra Una vez yo había escuchado Es hermosa Y le mando un mail En ese tiempo Digo No puede ser esto Sí, a ver Déjame ver Bueno, hasta que me dijo Sí, si te animás Hacelo Nada que ver Bueno, lo grabamos Después no salió Lamentablemente Varias cosas no salieron En ese disco La que hablábamos fuera de aire El chango La versión del chango Tampoco salió Tampoco Fueron varios que no llegaron a entrar No entraron al disco Pero un disco larguísimo Habría que haber hecho Lo decís la mano Habría que hacer otro Otro Seguro Bueno, y después Siempre grabamos Duerme Negrito Que le mandamos medio parte de rey Y nos mataron Mi historia entre tus dedos Mi historia entre tus dedos El cantante este Esas son cosas que por ahí Le pegan mucho a la juventud O sea, volvemos a la anterior El tradicionalista Mucho eso no lo ve No le gustaba Con buenos ojos Pero yo lo meto en un disco ¿Tu viejo cómo era? Tu padre Era extremadamente vanguardista Con decirte que era Buen Interdisc Que es toda una compañía de rock Ya arrancamos El pelo april El pelo april El pelo april En el 83 fue el único que Él renunció a Amy En Amy él estaba Pero era diosa adentro Con casas Hubo casas Toda esa gente Y un día para otro renunció Porque veía que no le daban Lo citaban en una reunión Y le decían Me van a decirle que espere Y esperaba una hora Y mi hijo ya estaba con Tenía un carácter Malsito Mamos mucho con Montiel Otro también Tranquilambia Hablamos de él hace poco Sabes lo que era Ayer me contó Les dejó saludos Ernestito Ernestito Dice que cuando Ernesto iba hacia el estuche Había que salir corriendo Sacaba un pacón Poca pula Ha corrido cantantes Ha corrido de todo Atilio Pucho debe estar Corriendo todavía Sí Bueno hay un montón Decime ¿Y cómo hacía para estar Blasito y Ernesto juntos? No Mi viejo le tenía mucho respeto Más que al padre Creo que lo quería más que al papá Lo adoraba Mi papá no se quería ir de Montiel Montiel empezó a ver Que ahí crecía mucho Y que ponerle en los shows En vivo ya mi viejo Tenía ahí una parcialidad Que toque Blasito Y Montiel tenía orgullo también Entonces un día le dijo Voy a correr al otro Bueno Y le decía que Tenés que empezar ahí Mi papá lloraba No quería Él quería morir con Montiel El quinto grande El quinto grande Vos sabés que mi papá Iba a volver con Montiel En el 74 A Montiel le salió una gira Con Polidor En Australia Nunca la hizo Porque se enfermó Y falleció Y mi papá estaba ensayando Eso poca gente lo sabe Estaban rearmando el cuarteto Mi papá estaba Decí que no llegó A renunciar a Emmy En aquel tiempo era Odeón Porque después Montiel se enfermó Y mi papá siguió trabajando Mucho, mucha historia Vamos los gemelos Tiene el tiempo que truena Mirá este es un tema Que nunca lo tocamos Y ahora vamos por eso Para tocar la hora Qué lindo momento Bueno, para mí Sí, sí, sí Tiene el tiempo Tiene el tiempo Tiene el tiempo ¡Gracias por ver! 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 Porque así es para derechos. Ahí es para derechos, sí. ¿Cuántos botoncitos tiene? Y acá tiene 36. ¿Y del otro lado? Y acá tengo 80 teclas. ¡Oh! ¿Cómo se hace? Que haya mucho Mucho músico más del campo El origen es que la mano izquierda Sí, digamos que la mano izquierda Es un terreno no muy Explorado Quizá por estudiar Por eso, ya sé Tilo Escobar, por ejemplo, es una coronista que usa mucho la mano izquierda Yo uso mucho la mano izquierda Bueno, pero ahora tenés a Barbosa Bueno, Barbosa sí usa la mano izquierda Pero digo, yo hablo del original Montiel, mucho, tampoco Muy poquito Quizás lo que metía era muy lindo Lo que hacía, pero poquito hacía Pero había otras coronistas de ese tiempo que sí Usaban mucho más la mano izquierda Era un tipo completo igual ¿Cuál es la característica Para los que dicen que han escuchado Pocos bandoneones en el Chabamé Como Blasito ¿Cómo se explica? A ver, ¿cómo explicarían Al aire lo que hacía? Porque he escuchado cosas Muy similes Principalmente por la formación que tiene Que tiene una formación académica de arranque Con mi abuelo Con el instrumento Muy disciplinado, muy riguroso Mi papá, mirá, yo me acuerdo de los alumnos La gente tiene una idea Efímera y muy lejana de la realidad Con el instrumento El bandoneón, mi papá Cuando yo un día me quiso enseñar Después yo no seguí Me tuvo dos semanas con el bandoneón Sentado en las rodillas Abriendo y cerrando con la válvula Sin tocar las teclas Esa era la clase uno Hay un botón que te facilita Abrirlo y cerrar Vos lo tocas que también lo tiene el acordeón Es la válvula que maneja Hace que el aire pase Para que el fuese Más rápidamente Abrir y cerrar Me tuvo con eso una semana Abrir, cerrar Y yo por ahí con la mano Hacía el ruidito de la tecla No, no, no La válvula Y metan Abrir y cerrar la válvula Abrir y salir Y yo decía Que embole Porque eso tiene que estar Como reflejo después Exactamente Por eso venía Después me tuve otra semana Con la mano arriba de las teclas Sin hacer sonar Era el Y después yo con los años Me di cuenta que el tipo Practicaba así Mirá lo que hacía Me tuve con eso Y después un día empezó Escala cromática Abriendo, mano derecha Escala cromática Cerrando, mano derecha La misma a la mano izquierda Abriendo y cerrando Que son diferentes sonidos Al entrar en el salón Es una locura Cada tecla del bandoneo Aparte el bandoneo Es un quilombo Esa es la palabra Es un instrumento Que en realidad Claro En realidad Se quiso resumir el piano En un instrumento Los alemanes quisieron inventar eso Para que esté todo más compacto Para llevar Los actos religiosos A cualquier parte Exactamente Porque tiene sonido religioso De órgano De órgano Bueno Y mi papá Comenzó estudiando así Se perfeccionó Y yo me di cuenta Que en la época Porque hay grabaciones De él Antes de Montiel Y como que ahí era Tocaba Tocaba Muy bien Pero tocaba No se había descubierto Yo creo que él Se descubrió con Montiel Tocando con Montiel Empezó a sacar Al ver que tu compañero Al ver que tu compañero De al lado saca Vos empezás a decir Yo también puedo hacer esto Hacer que el bandoneón Brame Que toque Y él empezó a buscar La forma de tocar El estilo Y aparte De alguna manera Lo que a él lo perjudicó Lo favoreció Él tenía una mano tan chiquita Metía los cinco dedos Mi papá no agarraba El bandenón Como agarran todos Con el pulgar acá Él metía toda la mano Y sostenía con la muñeca Porque no podía agarrar O sea Si él agarraba la álvula Con el pulgar Le quedaba la manito El dedito A la mitad del teclado ¿Cómo hace para tocar Un mi acá adelante? No lo podía hacer Él tocó Empezó a tocar eso Rompía correas Todo Y empezó a Él empezó a ilusinar Mi papá Era muy avanzado Él le llevaba Las acoreñas A Montiel A Anconetani Para que Montiel Tocara las posiciones De mi mayor En mi bemol Todas las grabaciones De Montiel Son tonos complejos Y molestos O sea Para el guitarrista Que tiene que acompañar Una hora en mi bemol Es pesadísimo Bueno Mi papá le hacía Todo eso Iban a Anconetani Y lo acomodaban Así era un laburo Mi papá sabía Tenía la formación musical Teoría Solfeo Todo eso Bueno Pero no leían Sino que lo utilizaban Para eso Para el beneficio Del cuarteto Los cantores Bueno Mi papá empezó a usar Mucho de la mano izquierda Cosa que los banderionistas Como el acordeón No lo usaban mucho Exceptuando Isaaco Coco Un poco Isaaco usaba mucho Porque Isaaco tenía Muchas cosas de tango En la cabeza Entonces Usaba mucho la zurda Y después mi viejo Cuando se separa de Montiel Ahí viene el asunto Ahí el tipo arranca Con otra cosa Totalmente distinta A mi papá De arranque Lo veían como El continuador Del cuarteto de Santa Ana No El tipo salió con un estilo El estilo de los finales Antes de morir Mi viejo un día Andaba re caliente ¿Sabés que quería ir A registrar a Zadek? Los finales Hace un final Lo único que yo te digo Una corda Eso El único que tocaba así Era mi papá Claro La mayoría Claro La mayoría Es para abajo El fa de Bueno Mi papá decía El final Y un día Me acuerdo que me hizo ir a Zadek A recorrer todas las oficinas Porque andaba envenenado ¿Y no lo querían registrar o sí? No porque le explicaron Que era un lío bárbaro Porque cómo registrar O sea no llega a hacer ni un compás O sea es un ¿Y cómo lo? No, no sabe lo que es Para hacer copias Tiene que tener una cantidad mínima De compás Una locura Bueno La cuestión es que él salió Con esos finales Y después con la técnica Que tenía con el bandoneón A mí lo que me dijeron una vez Que me llamó la atención Cuando lo escuché Porque yo lo escuchaba Me gustaba Pero no sabía analizarlo Y alguien me dijo Logra los sonidos De misiones De la selva En el instrumento En el bandoneón Sí Antonio dijo algo parecido Los pajaritos Los pajaritos ¿Es verdad eso? Toda la selva misionera Sí Y mi papá Mira cuando murió Mirá que te voy a contar Una locura rápida Tenés razón Lo escuché a Antonio Acá en el programa Mi papá cuando murió Su mamá Agarró el bandoneón Y se fue A medio del monte Mi papá era de posadas Agarró Se fue con el bandoneón Solo Y se internó 15 días en la selva Solo Con el bandoneón No sé qué comió Así vino también Todo desnutrido Pero fue como Se reveló No, no, no Se fue Se escapó Pero se fue A encontrarse con el instrumento Y fue Y tocó Y tocó Para mí que ahí Algo le pasó Y yo creo Mi papá tenía mucha Mucha Yo creo que eso de la mamá Lo marcó para toda la vida ¿Viste? Siempre estaba con esa Esa cosa de monte Era un tipo muy misterioso Muy místico Que no quiere decir Que sea un loco delirante No era un tipo Que andaba con la biblia en la mano No, no, no Tenía Yo le he visto caminar Arriba del fuego ¿Cómo se llama? Esa gente que camina Arriba la brasa San Juan Algo de San Juan Ah, las fiestas de Bueno, mi papá Mi papá un día caminó Adelante de nosotros Arriba del fuego O sea, el poder mental Que él tenía Fuera de la música Te hablo Fuera de todo esto Al tipo tenía otra cosa Que yo lo veía En los shows en vivo Una locura Decía ¿Cómo este tipo logra Que mil personas Les presten atención recitando? Recitaba Cuchillero Y yo decía Nos van a matar Cinco minutos Duraba el recitado Vos sos el cantor Yo soy el cantor Y Ernesto es el El estigarrivia El estigarrivia Ramón estigarrivia Qué capo Bueno, vos decías antes El quinto grande ¿No? Esa es una cosa Que se me ocurrió a mí Pero en realidad La gente me lo reclamaba De tu papá Yo creo que hay muchos grandes también Damasio Esquivel Ramón estigarrivia Abelardo de Mota Gente que han hecho un montón Por el género Y que por ahí Damasio no Damasio fue muy conocido Pero otros quedaron en el No se llegaron a ese nivel nacional Digamos, ¿no? Fito Ledesma Gente que eran capos Pero estaban ahí En el universo chamamé Como le decimos Bueno, en esa nación chamamécera Lograron salir a A ese despegue Que lo hizo mi papá Que lo hizo Barbosa María Ofelia Ramona Bueno, toda esa gente lo hizo Lo logró Hay muchos otros grandes Sí, cuando uno va allá Se encuentra con Bofill Se encuentra con Escofano Ricardo Escofano Ricardo Porque el Richard El más chico Richard está allá Bueno, con el chico de Alborada Con Pablo Ventos Pablo Ventos Hay un montón de valores Pero Lo que le pasa a una gocha Y no salen No, quedan ahí Yo a Mario Bueno, a Mario vino mucho acá Pero costaba Voy a catarlo con el azote Y traerlo Yo le decían ahí Decíle a Mario que venga Que venga Y no, acá Porque acá yo laburé los casinos Pero venía a Buenos Aires Bueno, al Bocha Lo vinimos acá Al Bocha Ahora lo estamos convenciendo Pero digo, cuando vas allá Dicís Sí, pero el chamamé Es mucho más amplio Más grande Y más rico De todo lo que uno conoce Es inmenso Es inmenso Es una locura Nosotros tenemos la posibilidad De estar en este En este universo Chamamé Cero, como le decimos O como le dicen Y damos gracias De haber hecho esto Y de que no haber Podríamos haber hecho otra cosa Nosotros en algún momento Tocamos rock Tocamos de todo Pero siempre chamamé Tira Tiró más Mi papá era tan evolucionado Que nos regaló las entradas Para ir a ver los redondos En Avellaneda Ahí hablaba Te habla de la libertad Que tenía en su cabeza A mí lo que me gustaba Era de dónde sacó Esa estampa Esas cosas Que se ponía Vincha el sombre Y era parte de él Porque mucha influencia De mi abuela De brasilera Un espectáculo Ahí viene la cosa Mi viejo bailaba Las comparsas Carnavales Allá era un capo Hacía de todo Bueno Blas Martínez Riera Grupo Un clásico Para los amigos Que le gustan estos chamamés Avisa a Guillermina ¿Cómo olvidarte Villa Guillermina Si entre tus calles Soñé por vez primera En tus veredas Aromas de azares Que perfumaron Mi loca juventud Entre el follaje De tu selva bravía Forjé ilusiones Y tracé mil caminos Tuve la dicha Tuve la dicha De amores y cariños ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Dile a Guillermina Yo soy uno de tus hijos Que a la distancia Siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos Voces y cantos Tan queridos Despertaba las mañanas Despertaba las mañanas El trinar de pajaritos El agroyo Los amores Fue el testigo De mi adiós De mi adiós ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Dile a Guillermina Si entre tus calles Soñé por vez primera En tus veredas Aromas de azares Que perfumaron Mi loca juventud Entre el follaje De tu selva bravía Porque ilusiones Y tracé mil caminos Tuve la dicha De amores y cariños ¿Cómo olvidarte? Dile a Guillermina Yo soy uno de tus hijos Que a la distancia Siempre recuerda Y aún escucho en mis oídos Voces y cantos Tan queridos Despertaba las mañanas El trinar de pajaritos El agroyo Los amores Fue testigo De mi adiós Muy bien Clásico 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 Gregorio Molina Y Visconti Vallejo Es un periodista De aquellos años Muchos mensajes Muchos Muchos Vamos a leer algunos De los mimos Que les mandaron Desde temprano Antes de que llegaran Ya había algunos mensajitos Que entraban Gracias a mí Este dice Buen día Soy Inés de Avellaneda Grandes los Martínez Riera Besos a ellos Son una Bueno, les agradecemos Y después Este fue muy tempranito Ese mensaje Pero ahora Mientras cantaba Mientras la gente Los iba escuchando Aparecen emojis De aplausos Y más mimos Todavía Espectacular Esa charla Blas Martínez Riera Grupo Dicen por ahí Muchas gracias A ver A ver Dice Lorenzo Miño De Mburucuyá Corriente Buen día Cholo Dice Escucho todos los días Tu programa Saludos a los mellizos Martínez Riera Dice Muy buena la actuación Viva el chamamé Che Cuántos fanáticos Que tiene el chamamé Como género Como género Y hay mucha gente Que ama el chamamé Que no es de corrientes Ni de litoral Acá en Buenos Aires Nosotros hacemos colectos Cuando vamos a Mataderos La feria de Mataderos Cuando vamos es una locura Es mitad gente Bonaerense Porteña Corrientes tiene La mitad de la población Adentro Y la mitad de la población Afuera Tal cual Entonces llevaron Por una cuestión de necesidad Sí, obvio Lo llevaron al Chaco Pero también lo llevaron En la Patagonia Castiana Torres Mi amiga de Tierra del Fuego Siempre habla del chamamé Con el acordeón Ya está Al tiempo Ya todo el mundo Cantaba en ese momento Mercedes Los más Kilómetros Son muy Van a difundir su cultura Donde van Sí, sí, sí Es verdad Hay muchos centros Como que se dice Centros residentes Corrientinos Están diseminados Por todo el país Nosotros en vez de tocar A San Luis Había una bandera Que decía Corrientes te sigue Yo no lo podía creer ¿Te acuerdas? Y te encontrás Con una filosofía Que es mucho más Que la música Que es una manera De ser Una manera De festejar la vida Es tan compleja Tan grande Que te compra enseguida Sí, la verdad Algo de Un chavo cortito ¿Qué? ¿Me está bien? Un instrumento bien arriba Tres minutos Tres minutos No te escuché nada Si querés te puedo decir Un pedacito De lo que significa El sapucay Sapucay Grito largo Inconfundible A veces Recto y soberbia Y a veces Paz Alboroso Al arido de la tierra Que surge Desde su entraña Y en la sangre Forcejea Voz total Del correntino Pendón resabio Y herencia Provencia 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 Muy bueno Muy bueno Ah, bueno Lástima que no hay cámaras ¿Cómo le pone Clara? ¿Cómo le pone el cuerpo? Ah, no Ernesto Es un showman Te hace las caritas A medio metro ¿Eh? ¿Quién sí? Los emojis te hace Eso es buenísimo Che, gracias Cholo Por el espacio La verdad Que gusto Un placer verlo Con buen humor Con mucha creatividad Obvio Gracias Con la herencia intacta Muchas gracias Con la génesis Chabame Que anda por ahí Dando vuelta Sí, sí El disco Bueno ¿Algo para decir? ¿Van a estar en algún lado? ¿Quieren decir algo? Y el mes que viene Tenemos giras por el No, ya estamos en junio Ahora, para fin de mes Tenemos mucha gira Por el Gran Buenos Aires Chabame tiene un circuito grande Sí, claro, claro Así que avisen acá Porque acá Mucha gente quiere saber Dónde hay Peña Dónde hay Chamamé Dónde hay Este, no sé Cada 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 provinciano Con su fiesta Con su fiesta Santiagueños ¿Viste? Y quieren saber Dónde hay Bueno Gracias Oscar Gracias Emiliana A toda la producción también Bueno Ernesto y Blas Martínez Riera Blas Martínez Riera Grupo Aquí están Este aplauso Porque la flor se marcha Y estoy muriendo ¡Gracias!